Tenemos el Samsung Galaxy S22 Ultra, el dispositivo más potente de Samsung Le estamos haciendo pruebas con los juegos y vamos a ver en qué gráficos nos permite Y en qué calidad nos puede correr el juego En esta ocasión tenemos el Call of Duty Mobile Estos son los gráficos en que nos lo permite y vamos a ver qué tal nos corre una partida Hard point identified Too close, fight harder Hard point back down Hard point contested Hard point contested Hostiles have a hard point Hard point contested Hard point contested Hostiles have a hard point Hard point�ed Hard point contested Hard point contested Centes have a hard point Rigon sent Hard point contested Hard point contested ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!